ya amigos estamos terminando el coto pero muy bueno le voy a mandar un saludo a César Díaz que los trajo el coto, espectacular el coto así que mucho salud para el atómico porque tuvo que irse tuvo problemas y se fue ahora así que va a ver el vídeo le voy a mandar un saludo pero extraordinario el coto con mi amigo César los dos completamos y estamos contentos y voy a mandarle un saludo a un amigo que le llevó otro día otro coto el John Ballas, muy bueno también ese coto y después vamos a seguir ese vídeo chicos amigos aquí le voy a mandar un saludo a John Ballas, a su papá, el Ballas grande y el Ballas chico así que para ellos un saludo muchas gracias, tuvo muy bueno el recibimiento y a la mamá de John Ballas también se portaron súper bien así que de ahí vamos a dejarnos caer otra vez para allá y también quiero mandarle un saludo a la botillería Don Demilaco de San Manuel que nos proporciona el vino para el piduco y el jano, que ahí ya están como cuero, muchas gracias cabrón y sigan viendo los vídeos chiquillos, pónganle me gusta, a todos los vídeos cabrón la campanita y vamos a mandar un saludo a Chichis el piduco para arriba cabrón para allá cabrón para allá cabrón para allá cabrón ¡Muy,uy! Estoy ¡Para, miluco! ¡Muy,co, mijo! ¡Muy,co! ¡Muy,co, mijo! ¡Acá! ¡Acá! ¡Como tú para eso! ¡Muy,co, mijo! ¡Muy,co, mijo! ¡Muy,co, mijo! ¡Muy,co! ¡Talb Emperor! ¡Muy,co, mijo! ¡Muy,co, mijo! ¿Dónde estoy? Estoy Estoy ¡Suscríbete al canal! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Sí! ¡Ven aquí! ¡Piduco! ¡Toby! 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 ¡Ven, Toby! ¡Toby! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Busca dos y mira ya Buena Biduco, buena buena Me estoy Vamos Ven aquí Mucha torta la compadre Mucha torta la cabrón, bueno coto Cototómico, ahí no se viene Para acá, para allá Ahí va a caer, ahí cayó, mira Biduco 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 Ven aquí Ven aquí Betovi, ven aquí Ven aquí, hombre Muy bien No, acá es la puerta, para acá Si, ven aquí ya Ya vamos, ven acá Biduco, Betovi, mira ya Biduco, Betovi, mira ya Biduco, Betovi, mira ya Betovi Olven aquí Betovi Resposta Llep ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Adiós! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Busca a Toi! ¡Mira! ¡Buenita! ¡Ah! ¡Vale! ¡Aca! ¡Mira! ¡Aca! ¡Mira! ¡Tobi! ¡Mira ya! ¡Vale! ¡Aca! ¡Mira! ¡Mira! ¡Piduco! ¡Frente tuyo! ¡Frente tuyo! ¡Aca! ¡Buen! 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 ¡Ve estoy! ¡Ven aquí! ¡Buen! 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 ¡Vale! ¡Aquí! ¡Buen! ¡Fuera! 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 ¡Buen! ¡Fuera! ¡Esto, ahí trae la! ven aquí, ven aquí, ya hombre, ya, corte